y eso les ha valido que en casa ya perdieron la serie mañana en el duelo Sergio Mora a Maurizanit van a tratar de ganar el juego del honor así que vamos a ver como responde todo este asunto de hecho mañana el juego es a las 6 de la tarde los esperamos desde las 5.45 de la tarde vamos a ir al resumen de este partido empezaba con un duelo de picheo entre Francisco Campos y Salvador Delgadillo después vino el imparable productor de César Tapia anotando ahí Mustelier que es un gran jugador de béisbol este Ronnie Mustelier posteriormente seguía el buen picheo de parte de Delgadillo Campos lo hizo durante toda la noche había duelo por todos lados hasta que viene este hombre Ricardo Serrano y conecta la tabla por el jardín izquierdo central para que en esos momentos el juego se ponía dos carreras contra cero iba a regresar Delgadillo Campos en lo suyo ponche tras ponche y después otra vez un sinker a Delgadillo este muy afuera hasta allá fue Cori Aldris y ve usted donde la deposita a banda contraria el bateador designado a los tomateros de Culiacán con muchísima fuerza después Chuyito López de al triple abriendo la entrada lo trae José Félix con ese fly de sacrificio amenazó a Wasabi en esa entrada también pero Manny fue ponchado posteriormente con un envase viene el joven Daniel en los juegos y ve usted la saca del parque su primer control en la historia de Liga Mexicana del Pacífico para este jugador de tomateros de Culiacán frente a los disparos de Richard José Rodríguez Aldris con su segundo de juego con uno en circulación vea usted el cañonazo que conecta el norteamericano que sin duda fue la figura del partido junto con Campos uno bateando el otro pichando respectivamente para el triunfo de Culiacán después iban a meter los brazos otra vez los pitchers del conjunto de algodoneros para ya no permitir mayor daño esta es la jugada final ve usted Mustelier como se faga con ese batazo fuerte de parte del Manny con el Concerrano para la primera con Valdez se acabó el partido el triunfo entonces siete carreras contra una del equipo de los tomateros vamos al corte regresamos con más en Megacall ¡Gracias! 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 ¡Gracias!